Hola, bienvenidos a Torah Selfie. En la paraya de esta semana, Hashem le dice al pueblo judío que quiere que le construyan un santuario para que pueda residir en este mundo. Pero la verdad es que nuestros sabios se dan cuenta de que este versículo también se puede entender como que Hashem está diciendo que quiere residir dentro de ellos. Una vez el Rebe de Kotzk fue a ver a su maestro, y su maestro le preguntó a dónde se encuentra Dios. Después de intentar varias respuestas, el Rebe de Kotzk se rindió y le dijo a su maestro, por favor, tú dime la respuesta. Y su maestro le dijo, Dios se encuentra en donde sea que lo dejes entrar. Todos nosotros tenemos un vacío dentro nuestro, y ese vacío tiene que ser llenado con Dios, tiene que ser llenado con nuestra relación con Hashem. Lo que está diciendo el versículo en esta paraya es que Hashem quiere residir dentro de nosotros en este mundo, y nosotros tenemos este espacio y tenemos que llenarlo con él. Lamentablemente mucha gente llena este vacío con otras cosas, con un montón de distracciones o a veces incluso con cosas como el alcohol. Nuestra tarea entonces es primero darnos cuenta que tenemos ese vacío y después decidir llenarlo con nuestra relación con Hashem, con nuestra relación con la Torah que nos entregó. El problema que es más grave aún es que hay gente que incluso ni siquiera está consciente de que tienen ese vacío. Cuando estamos parados frente a un ascensor, por ejemplo, o en un semáforo rojo, a veces somos incapaces de simplemente detenernos a pensar un segundo e inmediatamente tomamos el teléfono o nos distraemos con cualquier cosa, porque somos incapaces de realmente concentrarnos en nuestra existencia y en darnos cuenta de que hay algo que nos hace falta. Por favor, prestemos atención a ese vacío y démonos cuenta que lo tenemos que llenar con Hashem, tenemos que permitir y dejarlo entrar, y así entender lo que el Maestro del Relé de Kotzk le dijo, Hashem se encuentra en donde sea que lo dejen entrar. Shabbat Shalom.